Música Estamos en la semana número 2 de nuestro club de lectura de Joven Verdadera y estamos leyendo el libro Mentiras que las jóvenes creen y la verdad que las hace libres y vamos a cubrir en esta semana los capítulos 1, 2 y 3, son capítulos cortos y es importante que los leas los tres juntos para que puedas entender el sentido de lo que las autoras quieren explicar y hemos titulado este videoblog El engañador, la engañada y la verdad es muy importante que tú entiendas que hay tres personajes en este relato cuando nosotras nos creemos y vivimos conforme a las mentiras de Satanás está él que es el engañador, estamos nosotras que somos las engañadas o potencialmente engañadas y está la verdad que desenmascara toda mentira y que finalmente nos puede hacer solamente la verdad de Cristo nos puede hacer libres y vamos a ver qué dice en Juan 8, 44 dice que el diablo fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira ¿qué quiere decir esto? que el creador y todo autor de mentira es Satanás todas las mentiras nacen de él porque cuando él habla, él habla de su propia naturaleza así que es muy importante que nosotros entendamos que cualquier cosa que no sea conforme a la palabra de Dios conforme a lo que ya está establecido en el carácter de Dios, en su palabra entonces es una mentira y proviene de Satanás la mentira es una definición falsa o imprecisa que tiene como propósito engañar y tiene como propósito distorsionar la verdad y la verdad es que ese es el lenguaje de Satanás la mentira, él habla a través de diferentes voces y puede ser que hable a través de gobernantes, artistas, actores, películas, programas de televisión y la verdad es que a veces habla aún la voz de tus amigos y por qué nos miente, nos miente porque su fin es la muerte su fin es la destrucción de nuestras vidas, de nuestras almas fíjate que exactamente eso fue lo que Dios le dijo a Adán cuando le advirtió, dijo en Génesis 2.17 dice pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que de él comas ciertamente morirás así que la estrategia de Satanás ha sido desde el principio mentirnos con relación a lo que Dios ya ha dicho para que nosotros desobedezcamos su mandato y finalmente podamos morir, moramos y que es la muerte es cuando nosotros estamos separados de Dios yo quiero decirte que la progresión y lo podrás ver en la página 33 de Eva cuando creyó las mentiras de Satanás es que primero ella prestó su oído, ella lo oyó luego ella consideró porque ella entabló una conversación con él comenzó a pensar y a meditar en estas mentiras luego ella creyó esas mentiras ella se tragó el cuento o ella simplemente aceptó que lo que Satanás estaba diciendo era la verdad, lo cual realmente era mentira y luego actuó, luego ella obró conforme a esa mentira ella primero escuchó a Satanás ella luego conversó con él luego ella creyó su promesa y luego ella se comió el fruto y eso es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotras yo creo que estos tres capítulos cortos que vamos a leer esta semana van a ser muy reveladores para ti y recuerda el versículo para memorizar esta semana es Juan 8.32 es muy fácil y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres si durante el recorrido de estos tres capítulos tienes alguna pregunta en que tú puedes escribirnos en jovenverdadera arroba avivanuestroscorazones.com o dejar tu pregunta o comentario en la sección de comentarios en el blog Dios te bendiga ¡Gracias! 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 Gracias!